¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen balón! ¡Pero sin premio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guami la juega! ¡William! ¡Sandro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El balón vuela! ¡Desde ahí con productoría! Moreno la juega Así es muy difícil conectar el pase Muy buena ocasión Suena el silbato El juez de línea lo marca Fuera de juego No pasó Pase final Un tanto impreciso Qué buen sitio para ponerla desde ahí Desde ahí se puede sacar el largo Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada Juanmi la juega La ha reventado Largo hacia la derecha Ha visto el hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces Solo le ha faltado un poquito más de puntería La desliza a través de la defensa No se lo ha faltado un poco más de puntería No se lo ha faltado un poco más de puntería No se lo ha faltado un poco más de puntería Son casi ya 30 minutos de juego No se lo ha faltado un poco más de puntería No se lo ha faltado un poco más de puntería No se lo ha faltado un poco más de puntería No se lo ha faltado un poco más de puntería No se lo ha faltado un poco más de puntería Yo es que flipo Juanmi Gran jugada que veremos si consigue recompensa Ángel Jorge Molina El pase no ha tenido la precisión necesaria Illa Ramendi Sandro Mal pase que acaba en los pies del rival Illa Ramendi Intercepta Recibe el pase Mauro El pase no llega Buen puerto Sandro Sandro Allí prepara el golpeo y gol La Real Sociedad ha inaugurado el marcador ¡Qué finalización! Supera el meta en el mano a mano Ha hecho que parezca fácil Ha mostrado tener un gran instinto goleador Un salario de España Un salario de laelección a la ciudad Y la hará Y la hará dass el final İn acuerdo en el mar Global Cup El partido prosigue con el Un salario de Madrid Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. Solo cinco minutos para llegar al descanso. Y ganan por un gol. Sandro. Debe jugarla más hacia delante. ¡Consigue alejar el peligro! ¡Fuelga el pase! ¡El centro acaba en poder del guardameta! Ángel. ¡Pase interceptado! Robo de balón por parte de la defensa. El silbato del árbitro señala el final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Estamos en el descanso y ganan 1-0. Indica las estadísticas claramente. Además, es un partido...